Halloween o Día de Muertos. Estamos en los finales de octubre de 2019 y las celebraciones son interesantes, pero siempre, inevitablemente caemos en el debate. ¿Qué preferimos? ¿Las festividades de Día de Muertos o el Halloween? Que muchos lo acusan de ser una fecha o una tradición más comercial. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy en este entorno natural. Ahorita les digo dónde estoy. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? ¡Suscríbete! Déjenme comentarles que gracias a la invitación de un querido amigo, estoy aquí en el Parque El Batán, en la zona sur poniente de la Ciudad de México. Un parque que al ratito se los voy a mostrar. Miren, yo les propongo lo siguiente. Antes de entrar al tema, quiero mostrarles, ya les había platicado un video anterior que hicimos la ofrenda en casa, así que les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hicimos en casa en estas festividades de Día de Muertos. Bueno, pues aquí está el altar tradicional que nosotros pusimos en casa. Les voy a enseñar algunos de los elementos rápidamente. Estas son las flores de Cempasúchil. ¿Se acuerdan del video del Mercado de Jamaica? Aquí están estos ramos de Cempasúchil. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los elementos. Miren ustedes, representaciones de las calaveritas. Ahí están unas lucecitas de calabaza de Halloween. Pues es el sincretismo, ¿no? En México mezclamos ambas cosas. Pero bueno, aquí pueden ver ustedes la sal. Deben tener sal, azúcar, porque nuestros difuntos regresan. Regresan con hambre, regresan con sed. En algunos altares hay simulación de alimentos, de comida. Bueno, aquí tenemos algunas calaveritas de azúcar. Se las voy a enseñar. Pero estas son de cerámica. Miren qué bonitas estas. Esta, una representación en papel de la catrina. Más símbolos de Cempasúchil, de coronas, de difuntos. Estamos utilizando, si se dieron cuenta, algunas velitas de baterías. Esto es para evitar accidentes. Tradicionalmente se ponen velas de cera, ¿no? Que prenden con una flama. Bueno, estamos buscando no provocar accidentes en casa. Ahí hay más calaveritas. Y en este pequeño como... ¿qué será? No es una vitrina, es como un estante creado aquí en casa. Pues vemos las calaveritas. Muchas representaciones. El solo escuincle. Perrito tradicional mexicano. Unas calabazas aquí escondiditas. Miren, un árbol de la vida. Pequeñito, pero muy bien hecho. Más flores de Cempasúchil. Estas son de papel. Velitas a baterías. Y las flores. Aquí está también el papel picado. Tradicional de México. Con papel se va picando. Se hacen muchas figuras. Ya muchas de estas se hacen ahora con maquinitas, ¿no? Que recortan, pero los que lo hacen a mano, pues son verdaderas obras de arte. Esta es una visión rápida de nuestro altar de muertos en casa. Ahora les voy a mostrar la mezcla cultural. Como les decía, en México hay sincretismo. Mezclamos diferentes tradiciones. Y estas son las tradiciones de Halloween que también hemos puesto en casa. Ya se los platiqué. A nosotros nos gusta. Así que hay calabacitas, calaveritas. Miren, aquí hay una guía de luces. Y en la misma habitación, pero en otro rincón, tenemos... Mira, ahí está una araña. Un cuadro de mi esposa. Este, y aquí tenemos un rinconcito dedicado a Halloween. Ahí está la mezcla y el sincretismo. Artesanos mexicanos haciendo calabazas de Halloween. Y aquí miren lo que tenemos por acá. Muchos símbolos de calabacitas. Algunos fantasmas. Una brujita por aquí. Bueno, hasta se nos mezcló coco, ¿no? Por ahí. Por ahí hay calaveras, hay calabazas. ¿Por qué? Porque el Halloween también nos gusta a nosotros. Entonces tenemos como que un rinconcito para una tradición. Y otro rinconcito para la otra. ¿Qué les parece? Bueno, y una vez que les he mostrado esto, vamos a entrar al tema. Despuésito les enseño un poco del Parque del Batán para que vean lo bonito que está aquí. Bien, entramos al tema. Miren, les decía yo que va terminando el mes de octubre. Inevitablemente, a medida que nos acercamos a las fechas de Día de Muertos, empezamos con este debate. Si es mejor en México seguir la tradición de Día de Muertos o es mejor seguir la tradición de Halloween. Obviamente las fechas se van acercando. Y tenemos el día 30 y el 31 de octubre para las celebraciones del Halloween. Y tenemos 1 y 2 de noviembre para las celebraciones de Día de Muertos. Cada uno tiene sus tradiciones, tiene su historia, tiene sus orígenes, que en este momento no vamos a abordar. Porque esto, bueno, hay muchos videos sobre el origen de estas tradiciones. Lo que les quiero decir es que inevitablemente entramos en este debate como si alguien siempre estuviera equivocado. Aquellos que prefieren celebrar el Halloween están equivocados porque están en una fecha tradicionalmente comercial. Trajimos de los Estados Unidos o de Europa o quién sabe dónde. Si estamos en la celebración de Día de Muertos, algunos dirán que aburrido, que flojera. Esto es una tradición mexicana. Esto es como para los viejitos. En realidad ninguna de las dos. Déjenme que les diga desde ya que a mí me gustan ambas. Porque cada una de ellas tiene un matiz interesante que les quiero platicar. Por un lado Halloween tiene tradiciones y orígenes desde las culturas celtas en el norte de Europa. Pasa por los Estados Unidos y se convierte en una festividad en donde la gente se disfraza de muchas cosas. Especialmente de monstruos creados por tradiciones y la literatura inglesa, europea y norteamericana. Por eso vemos a Drácula o a Frankenstein o fantasmas o brujas. Y bueno, ya la gente de pronto le gusta en los Estados Unidos disfrazarse de lo que sea. Pero la realidad es que muchos consideran que esto se presta para mucho consumismo, para un desarrollo comercial muy fuerte en el cual se gasta mucho dinero. Y obviamente algunas religiones de raíces cristianas llegan a decir que las fechas de Halloween son invocaciones al demonio o a cosas malignas. La verdad es que es bien interesante porque sí, algunos monstruos que eran terribles en la literatura de pronto se convierten en monstruos simpáticos que incluso los niños quieren jugar con ellos. Evidentemente no puede faltar el momento en el que el 30 y el 31 de octubre los niños salen disfrazados, tocan a la puerta de las casas y piden dulces. En México se pide calaverita. A veces son dulces, a veces es dinero que los adultos dan a los niños en sus calabazas, en sus calaveras, en lo que lleven ellos. Pero la realidad es esta, los niños se divierten mucho con los disfraces, con los monstruos, con el tema de las brujas. Y aquí yo quiero decirles que es verdad, hay gente que de pronto su tradición religiosa dice esto es maligno, esto no se debe hacer. Yo siempre les digo, miren, los niños no van con esta idea, ni siquiera lo tienen en la cabeza. Yo creo que los niños si se están divirtiendo hay que dejarlos que se diviertan. En temas de creencias no me meto demasiado porque quien cree no va a cambiar la creencia y evidentemente es mejor respetarla. Ahora, las fechas de muertos tienen más bien una tradición católica, religiosa evidentemente, en la que se celebra o tratamos de recordar a las personas queridas que ya han fallecido. Por esta razón, el día primero de noviembre recordamos a los santos chiquitos, a los niños, a los que fallecieron siendo pequeñitos. Muchos lugares en la República Mexicana, sobre todo los panteones, se llenan de visitantes con ofrendas, con inciensos, hasta con música, para recordar a los pequeñitos que ya partieron. El día 2 se celebra a todos los santos y entonces ya recordamos a los adultos y a todos los demás fallecidos. Es tradición en México también poner una ofrenda en casa, como la que les mostramos, en la que muchas veces también ponemos fotografías de nuestros seres queridos que ya partieron al más allá y que los recordamos. Dice la tradición que en la ofrenda, a través del incienso, estamos guiando a los espíritus de los ya fallecidos para que regresen, coman lo que le hemos ofrecido en este altar, en esta ofrenda. Y entonces es una señal también que los estamos recordando, que no los hemos olvidado. La verdad es que en muchos pueblos, en muchas ciudades de nuestro país, el colorido, la fiesta, la tradición, la música es realmente hermosa y también vale la pena visitarla. Hay muchos lugares, por ejemplo, Mísquic, en la zona sur-oriente de la Ciudad de México, un panteón tradicional. Se pinta de colores, de luces y la gente va y abarrota el lugar para conocer estas tradiciones. En cualquier panteón, en estas fechas, uno puede encontrarse estos altares, estos colores, estas tradiciones y rituales que hace la gente. ¿Cuál es mejor celebrar? Yo diría, miren, en mi caso celebramos los dos. Tratamos de pasarla bien en los dos, hacer nuestras reflexiones muy personales y obviamente tener los símbolos de ambas cosas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta. Me gusta mucho Halloween porque recibo dulce. O sea, es una de mis cosas favoritas. Comer, creo que es lo que más me gusta. Pues yo creo que Día de Muertos porque a mí en lo personal me encanta comer Paz de Muerto y además en las tradiciones mexicanas me gusta ver los altares y todo lo que ponen. Yo creo que por eso serían las principales razones. Aquí la pregunta es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Día de Muertos, Halloween o prefieren las dos en su momento? Ustedes me van a decir. Me cuenta mi amigo que me invitó aquí y que aún si no fueras socio de este lugar puedes pedir informes en la entrada y rentar alguno de estos espacios para alguna celebración o pasar un rato por aquí. Se puede si no eres socio. ¡Suscríbete al canal! Este es otro aspecto de nuestra aventura. No podemos salir, sigue lloviendo durísimo. Vean nada más. Bien, pues hasta aquí quise dejar esta reflexión sin una conclusión contundente. Porque aquí es dependiendo al gusto de cada quien. La tradición familiar, la tradición de la cultura, del pueblo, de la zona en la que vivimos. Va a determinar qué nos gusta más, qué preferimos. Y además, cómo lo celebramos o cómo aprovechamos la fecha para reflexionar. Así que me gustaría que ustedes me dejaran en sus comentarios, si están en México o más allá de las fronteras. Que me digan si celebran y cómo celebran estas fechas en su lugar de origen, en el lugar en el que ustedes viven. Por lo pronto, yo les pido como siempre que se suscriban, que me dejen sus comentarios. Y desde luego que pongan like a este video para que seamos, como siempre, más, mucho más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. Comunicreando.